No puedo creer que me pagues así, después de todos estos años que te he dado de mi vida Por favor, Yamile, yo también te he dado muchos años de mi vida Sí, pero yo no tengo un amante con el que me paseo por toda la ciudad como vida adolescente ¿Pero qué estás haciendo? Me voy, Yamile ¿Por qué? Esto podemos hablarlo No te estoy corriendo, es solo un bache en nuestra relación Llevo más de un año con ella Está bien, podemos hablarlo, podemos ir a terapia de parejas Yo sé que esto tenía que pasar, teníamos desde los 15 años juntos Tú nunca has estado con otra persona y yo jamás he estado con otro hombre Yamile, ya no te hagas esto, por favor Ya sé que esto terminaría así cuando empiezas a ir al gimnasio a cuidar tu apariencia Es una crisis que le da a todas las personas cuando llegan a cierta edad Esto no es una crisis Está bien, podemos hablarlo No es necesario que te vayas La amo Pensé que era una crisis así como tú lo dices, pero me enamoré de ella Amarla, no seas patético Es 10 años menor que tú Podría ser tu hija Claro que no, me voy Tienes que tomar en cuenta Que ella no te va a tratar como yo lo hago Se ve que ni una camisa te sabe planchar Ya no te hagas esto, por favor ¿Hacerme qué? ¿Decir la verdad? Ella no se va a levantar a las 5 de la mañana para hacerte desayuno Plancharte los trajes, lavar tu ropa Y llegar jodida del trabajo para luego hacerte cena ¿En serio piensas que ella va a hacer eso? Adiós Yamile, después vuelvo por lo demás y... A ver, por favor Por favor, no te vayas Jesús, hola, pasa Gracias, oye, vengo por Oscar Quedamos que hoy dormí en mi casa ¿En tu casa? ¿Con esa? No, vivo solo Jesús, regresa Tu hijo te necesita Mi hijo Papá, ¿qué haces aquí? Vengo por ti, Oscar Quedamos que hoy dormirías en mi casa No, no iré Me quedaré con mamá No te preocupes por mí Yo voy a salir con las chicas ¿Con las chicas? Sí, anda Ve por tus cosas No te preocupes por ti, Oscar No te preocupes por ti, Oscar No te preocupes por ti, Oscar ¿Qué haces aquí? Amiga, por Dios Pero qué mal te trata la soltería, eh A eso viniste A burlarte Amiga, claro que no me estoy burlando de ti Solo quiero ser esa amiga Que yo necesitaba cuando me divorcié Así que vete a bañar Porque vamos a salir de paseo No, claro que no Claro que sí Vete a bañar No, Oscar va a olvidar en cualquier momento ¿Y? Oscar ya tiene 16 años No le va a pasar nada si se queda solo Además, si le da hambre Que se haga algo de comer Ay, está bien Ahorita regreso Amiga, ¿qué pasa? No quiero estar aquí Llevame a casa Anímate, sí Es para que te distraigas Te hace falta Además, las chicas se mueren por verte Le llamaste a todas las chicas Bueno, no Solo estará Jacqueline Así que no te preocupes Ay, que está bien Vamos Hola, perdida ¿Cómo has estado hasta que te sacaron de tu cueva? Y vaya que me costó muchísimo traerla Pero aquí está Amiga, te ves muy demacrada ¿Qué es esto? ¿El nuevo club de las solteronas? Uy, uy, uy Ya empezaste con el primer chiste cruel de la noche Perdón No quise ofendernos Tranquila Sabemos por lo que estás pasando Así es, Yami Comprendemos tu dolor Así que no te preocupes Y es por eso que nosotros estamos aquí Te ayudaremos a sobrepasar todo esto Te daremos tips Y te diremos lo que tienes Y no tienes que hacer Para que lo puedas superar súper rápido Y vuelvas a ser feliz Como nosotras Si entre más rápido me haga la idea De que voy a estar solterona para siempre Será más fácil Nos dijo solteronas ¿En serio tú crees que estamos solteras Porque nadie volvió a elegirnos? Bueno, no es eso Que nadie las escogiera Pero a esta edad es más difícil Ya no somos adolescentes Nadie te vuelve a escoger después de un divorcio No querida Me disculpas Pero si hay muchas personas Que te quisieran elegir después de un divorcio En este caso Nosotras somos las que escogemos Sí, pero yo todavía tengo la esperanza De que Jesús recapacite Que cometió un error Y que regrese Todos llegan a ese punto Nuestros maridos también llegaron ahí Suplicando, llorando, implorando el perdón Pero esta vez Nosotros no los dejamos volver Bueno, lo de ustedes es distinto Nosotros solo estamos pasando por un bache Una crisis Mire, Jesús y yo llevamos 15 años juntos Él solamente quiso experimentar con otra persona Tener intimidad A ver amiga Lo que a ti te hicieron Aquí y en China se llama infidelidad Así que no trates de justificar la situación Lo siento Lo siento, pero no me hago la idea de estar sola De estar en la cama Sola Y no reírme con alguien al momento de ver una película ¿Y acaso has visto una película tú sola? Muchas veces ¿Y la has disfrutado? Claro que sí ¿Eso qué tiene que ver? Segura ¿No has tenido nunca que pararte a mitad de una película Para prepararle algo de comer, de cenar O traerle algo al hombre? Creo que sí La única hora en la que puedo ver una película Es cuando llego del trabajo Pero rápidamente me tengo que levantar para hacer cena Ni se diga de querer ver algo en la noche Luegoito, luegoito se apoderan de la tele Y siempre están viendo Deportes Así es, se adueñan del control Y ni quién se los pueda quitar Ya sé que ahorita te cuesta mucho trabajo imaginar una vida sin él Pero cuando menos lo pienses Comenzarás a disfrutar tanto tu soltería Que dejarás de querer complacer a otras personas Por complacerte a ti Y es ahí cuando vas a conocer sobre el amor Y va a ser el amor propio, amiga Así es, llegarás a amarte tanto A disfrutar tanto el tiempo a solas Que no vas a creer que nadie más entre en tu vida Para que no te puedan quitar eso Va a ser un camino muy largo y difícil No te voy a mentir Pero para eso nos tienes a nosotras Te ayudaremos en cualquier momento Muchas gracias, chicas Pero, ¿cómo comienzo ese camino? Podrías comenzar disfrutando de una buena película Tú sola Así es, compra algo de cenar Ni siquiera te preocupes por prepararte algo Compra alguna botana, una botellita de vino Y listo, a disfrutar No te preocupes por buscarme ¿A dónde vas tan guapa, mamá? Muchas gracias, fui con tus tías Te ves hermosa Gracias ¿Esperas a alguien? A unos amigos, pero más tarde Voy a ver, ¿quién es? Jesús, ¿qué haces aquí? Pues volví, por fin volví Jesús, yo... Espera, lo siento, nunca debí haberme ido Debí haberte escuchado, tenías toda la razón Te he extrañado mucho, amor, te amo, por favor, perdóname Yo también te extrañé muchísimo Te lloré todas las noches Y supliqué que volvieras Y ahora estoy aquí, jamás volveré a irme Pensé que me volvería loca, pero ya Ya te superé Sí, amor, ya lo superamos y ahora nos toca ser felices No, yo ya te superé Sí te lloré, pero yo ya no quiero volver contigo ¿De qué estás hablando? Desde los 15 años me junté contigo Y desde entonces jamás volví a estar sola Hasta que te fuiste Y me encantó Ahora no tengo que rendirle cuentas a nadie Si quiero cocinar, cocino Si no, no cocino Y no tengo que lavarle los calzones sellados a nadie Es fabuloso Tienes un hijo que no se te olvide Sí, un hijo que ya tiene la edad suficiente para hacer las cosas por sí solo Además ahora tengo muchísimo tiempo para él Sé que me equivoqué Esto era simplemente un bache como tú me lo decías a mí A lo mejor y te está pasando lo mismo No, no es lo mismo, créeme Yo ya no quiero volver contigo Y además quiero el divorcio Jamilet, no me hagas esto por favor Perdón Oscar, te dejé la carne descongelando para que te hagas algo de comer Luego vuelvo Sí ma, que te vea bien La dejaste ir viejo Ahora es pleno Si quieres te preparo algo de comer para que proceses la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!